Tinte color Fuchsia. Tiñe tu cabello del rosa más cool. ¡Fuchsia! Empezamos con la capa y los guantes. Mezcla 60 mililitros de peróxido de 30 volúmenes con polvo de colorante y agrega el paso 1 del reparador de enlaces de Ion. Espera 30 minutos. Por mientras, puedes pintarte las uñas. Enjuaga, cepilla con white brush y seca. ¡Empieza a darle color! Aplica Fuchsia de Ion en todo el cabello. Y espera nuevamente 30 minutos. Ahora puedes aprovechar para ponerte tu mascarilla favorita. Enjuaga y aplica el paso 2 del reparador de enlaces. Para que tu color dure un poco más, utiliza el fijador de color de Ion. Protege tu cabello con Turn Up The Heat. Seca y plancha. ¡Oh, my God! Te ves cute, sweet and sexy.